Bueno, el día de hoy les traigo este video reseña de estos dos productos que están aquí, que son los NYX Eyebrow Gel y así me quedan las cejas. Y nada, estos son uno de mis productos favoritos para las cejas, me encantan, de verdad que se los recomiendo y si quieren ver el review de estos, solo que se mientan. Así yo me hago mis cejas y los productos que utilizo son estos dos, que son los NYX Gel, los Gel Eyebrow, no, los Eyebrow Gels. Yo cuando tenía el pelo oscurísimo, 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 este era el que utilizaba, es en el tono 04 Espresso. ¿Qué es este? Entonces ahora que tengo el pelo más claro, utilizo el tono 02 Chocolate. Entonces yo lo que hago es que con el tono claro me relleno un poco más de la mitad de la ceja y empezando el arco hasta el final de mi ceja utilizo el chocolate. Porque siento que el color chocolate es un poco rojizo, aunque mi pelo de por sí es un poco rojizo, pero a mí me gusta que las cejas sean más neutrales. Entonces yo lo que hago, yo no soy muy buena haciéndome las cejas, para serles sinceras, yo utilizo un pedazo de tape. Y lo que hago es que yo uso tape normal, y lo pico por la mitad y la otra mitad ya la utilicé en el otro ojo. Entonces yo me lo pego así. Me van a preguntar cómo yo me aclaro las cejas, y me las aclaro con el bleach de Sally Henson, que es para el rostro. Y hasta mis cejas jalan como color chinita. Historia de mi vida. Entonces yo lo que hago, el producto se dispensa así, es como, you squish it, como que lo aprieta, y sale el producto. El producto de por sí es bien pigmentado, seca rápido, es a prueba de agua. Tiene muchísima variedad de tonos. A mí como me gusta aplicármelo, es con la brocha de Anastasia, la número 12. Así que lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Yo estoy bien. Yo estoy bien. Gracias. Y la manera en como yo me hago las cejas es la misma manera que me la hago con cualquier producto. No cambio la técnica dependiendo de cual producto esté usando. Yo encuentro que usando el tape se me hace más fácil, me quedan un poco más asimétricas. Porque cuando no me la hago con el tape, una me queda súper gruesa y la otra bien delgadita. No me quedan del mismo ángulo, tú sabes, como el mismo arco, por así decir. Porque esta ceja es más alta que la otra de naturaleza. So, no me quedan igualitas, igualitas, pero trato de que se vean parecidas. Ahí creo que se ven bastante iguales o similares. So, el tono que apliqué al principio es el tono chocolate. Voy a utilizar otra brocha. Esto es una brocha, creo que viene en un kit de navidad de Walmart. Cuando Walmart trae los cd brochas estos. Voy a poner un poco más de producto del brown oscuro. Y ahora me empiezo a hacer el arco. Ves que a la vez que lo aplicas no es muy fácil de... De arreglar, por así decir. Es smudge proof. Yo no sé cómo se dice eso en español. Como que no se va a arreglar con facilidad. Tienes que darle duro para que se riegue. Saben que hay veces que te haces las cejas con lápiz o con polvo. Y si te las toca, se desaparecen. Pues este no es el caso. Y esta es una... Una cerita para... Que los pelitos... Se queden quietos. Y se ven súper marcadas. Porque no tengo absolutamente nada en... En el rostro. Pero... Así quedan. A mí me gusta. Duran bastante tiempo. No se... No se riega el producto por la cara. Y sí. Eso tiene un costo de... Menos de 7 dólares creo que. Voy a ver si... No tiene un costo de más de 6.99 en Ulta. Eso sí. A mí me gusta el producto. Yo lo llevo usando desde... El año pasado. Y con un poquito de producto que utilice. Es lo suficiente. Como pueden ver yo aquí... Yo lo pongo en un pedazo de tape. El producto pues... Porque a la vez que se seca. Es bien difícil de remover. De cualquier superficie. De incluso para... Removerte el producto de las cejas. Tienes que utilizar un desmaquillador. Para maquillaje de prueba de agua. Porque es a prueba de agua. Y nada. Espero que el video les haya gustado. Saben que al final del video. Pues les voy a dejar una foto. Ya que tenga el rostro completamente maquillado. Pues para que vean. Que no se ven así de marca. Es porque... Pues así suelen verse las cejas. Cuando no tienes nada... De maquillaje en el rostro. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!